A partir del día 8 de este mes, la Delegación Regional del Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje operarán en nuevas oficinas y dejarán las que se encuentran ubicadas en calle Sinaloa, entre Nicolás Bravo y Zaragoza. Gilberto Tanner y López, titular de la dependencia, informó a la Noticias TVP que ahora los trabajadores deberán acudir a Sinaloa entre no reelección y Guerrero para poner sus quejas o bien recibir asesorías. Ya estamos ahorita en el proceso del cambio, estamos poco a poco llevando los documentos que tenemos aquí resguardados y el día 8 de enero ya pensamos estar establecido ya para que el público en general lo sepa y que se traslade a la oficina para cualquier tipo de usuario que quiera nuestros servicios. Indicó que en el edificio en el que operan actualmente prácticamente ya es insuficiente para atender a los trabajadores que acuden día con día a esa dependencia. Sobre todo, aparte de insuficiente, la señora gobernadora y el señor secretario del trabajo querían un espacio más digno para los usuarios porque es muy deplorable las condiciones en que está el edificio ahorita. Entonces la preocupación del inicio de esta administración fue darle un espacio mucho mejor a la gente para que estuviéramos más confortables. Con imágenes y edición de Arturo Campos para las noticias, Marco Antonio Palma.